El juicio por violencia de género contra Sebastián Villa de Boca está llegando a su fin. Hoy el jugador afrontó lo que fue o lo que sería la audiencia previa al veredicto que se va a conocer el viernes. ¿Qué dijo Sebastián Villa? Los detalles nos cuenta Néstor Espósito que ya está aquí con nosotros. Hola Néstor. El futbolista de Boca Juniors afrontó lo que es un derecho que tienen todos los acusados en un juicio oral. A pronunciar las últimas palabras antes de conocer la decisión del tribunal. En este caso es un tribunal unipersonal de la jueza Julia Ábalos que en el viernes que viene, atención con la fecha porque está sobre el fin de semana que es el día típico de la actividad de los futbolistas y Villa es todavía un futbolista en intensa actividad. Vemos en esta placa qué es lo que dijo Villa esta mañana en los tribunales de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, básicamente, insistió en proclamar su inocencia. Mirá, ahí estamos. Nunca le haría daño a Daniela Cortés, su expareja, ni a su familia. Además, dijo, soy inocente. Creo en Dios, creo que todo va a salir bien, todo va a salir de la mejor manera. El pronóstico respecto a lo que puede pasar con Sebastián Villa es negativo para él. ¿En qué punto? Daniela Cortés exhibió lesiones que dice haber padecido en el marco de una escena de violencia de género con su pareja que es justamente Sebastián Villa. Hay dos alternativas. O esas lesiones fueron auto-infringidas, en consecuencia el tribunal debería declarar inocente a Villa y denunciar por falsa denuncia a Daniela Cortés, una jueza mujer debería denunciar a otra jueza mujer por haber mentido o le debería creer, en la segunda alternativa, a Daniela Cortés en su calidad de víctima. Entonces la condena para Villa sería inevitable porque las lesiones efectivamente existieron y fueron constatadas y hubo testigos que insistieron en hablar de una situación de caos, de tirantés, de riñas en el marco de la pareja. Pronóstico para Villa, de cualquier manera, aun cuando fuera condenado no va a ir a presión. Esto le permitirá seguir desarrollando sus actividades, hay etapas de apelación, tres por lo menos, pero el viernes será un día clave para esta primera decisión respecto de si es culpable o inocente. Gracias Néstor, el viernes será el día clave entonces.